¿Cómo están a todos? Acá estamos en Madrid. Conseguí, mira, un lugar para comer. Esto se llama Cachapuri. Y esta es una botella de agua que ya me la estoy llevando, me encantó. Es un lugar que es de Georgia, una especialidad de Georgia que es un país de Europa del Este. Así que bueno, elegí este lugar porque vi un cartelito que decía un menú por 12 euros y me vine hasta acá a preguntar si había wifi porque pregunté por todos lados. Pero si alguien conocía un lugar con wifi y nadie sabía nada, es muy loco, ¿no? No sé, como que no lo tienen incorporado porque todo el mundo tiene wifi y bueno. Entonces bueno, acá estoy cargando a mi celu que me prestaron el enchufe y bueno, es conectada gracias al wifi. Así que ahora voy a probar esto que es hecho de espinaca. Es enorme, me parece un montón para mí. Y antes me trajeron una ensalada también de lechuga, de tomate con un quesito y espinaca. Bueno, se ve todo muy lindo, así que bueno, después les cuento.